Buenas noches, aquí a punto de dar el servicio de la televisión con Ana Felicien de Estaderes de la Memoria Afro acerca de este proyecto de investigación sociocultural, el entorno a la alimentación y el conocimiento acerca de estos aspectos de la vida cultural de la transformación. Hola Ana, buenas noches, ¿me ves? Sí, te veo, ahora sí. Muy contento de que hayas podido conectarte y tener este espacio esta noche de hoy, que bueno, le estoy dando forma oficial del cierre a la serie de conversatorios de la memoria afro-venezolana, y bueno, hoy tenemos como el banquete, por así decirlo, el banquete, el postre, el postre del ciclo de conversatorios que va a ser precisamente esta oportunidad de poder hablar sobre los aspectos de la alimentación, de las memorias, de cómo esta herencia cultural se manifiesta en estos aspectos de la vida cultural, y bueno, muy contento también, hoy día de San Pedro, de contar con tu presencia, tener la oportunidad también de reflexionar de que tanto lo ritual como lo festivo es solo un aspecto, sino que también estas memorias afro se manifiestan en la vida cotidiana con toda su potencia, sí, que a veces incluso nosotros no lo vemos, pero este, es así, pues, la forma de expresarse, y bueno, te doy la bienvenida, primero me gustaría conocer más de tu, de tu postura, sí, de tu, de tu historia, este, y de tu formación, para que los seguidores, tanto de la cuenta de sabores de la memoria, como de la cuenta que te conozcan un poco más, este, yo entiendo que te estás escrita ahora como investigadora en el IBI, en el Instituto Venezolano de Investigación Científica, pero bueno, también queremos conocer a Ana en, 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 en la, en la totalidad que pueda, pues, como, ser ellos que también todos tenemos como personas. Entonces, luego habrá un espacio de conversar con los seguidores, con las comentarios, y bueno, hablaré de eso, de la alimentación y los, y los saberes que tenemos. Bienvenida. Gracias, César. Gracias por la invitación, y sobre todo, a participar en este programa que, súper diverso, ¿no?, que muestra mucho esa potencia de la identidad afro-venezolana, desde todas las perspectivas que pudieron ustedes abordar, y qué chévere que podemos acompañar y cerrar con un festín, desde la abundancia, de la alimentación. Este, bueno, esperamos que la próxima vez haya más gente, que no sea solo yo, estamos arrancando ahora esta iniciativa. Exacto. Con la idea y en el espíritu en que sea, bueno, un espacio colectivo, colaborativo, para, bueno, tejer así de múltiples miradas, todas las que se puedan, esta, de este viaje, esta travesía por, por nuestra memoria alimentaria. Y bueno, así siempre da pena, ¿no?, hablar un poquito de, de uno. Este. Claro, no es importante para. Sí, bueno. Yo soy profesional asociado a la investigación en el IBIC, en el Centro de Ecología, y ahí es donde principalmente me conozco a Maybe, además de otros espacios donde nos encontramos precisamente con este tema, a través del tema de la alimentación. Bueno, Maybe está en la Alpargata Solidaria, también participo, también hemos hecho cosas con el plan Pueblo a Pueblo, que son espacios de militancia o activismo por, por ese derecho a la alimentación. Entonces, bueno, yo estoy más vinculada a la, al área de agroecología y soberanía alimentaria, y bueno, mi formación ha ido navegando entre espacios de ciencia y humanidades para tratar de, de abordar de distintas miradas este proceso complejo de la agricultura. Que, bueno, a mí me interesa fundamentalmente porque es parte de mis raíces, mi, mi abuela es de Sanare, y campesina, y entonces uno crece con toda esa memoria, mi abuelo es agricultor, y bueno, a unos, los campesos de la vida te van llevando y terminas, no sé, en Monte Carmelo, conociendo a tus primos que tenían, no sé, 40 años que no los veías y estaban en el mismo lugar. Como la fuerza, la fuerza de, de la memoria que está ahí, que pareciera que no, no, es algo del pasado, pero estaba muy vivo siempre. Entonces, a partir de ahí creo que más bien es esa navegación. Fíjate que esto es interesante y eso es importante también para todos y todas porque muchas veces, porque uno conoce, por lo general uno conoce más cercanamente las personas de tu núcleo familiar que están cercanas o que vivieron en ciudad, o si tú eres una persona de ciudades, pero a nosotros a veces se nos olvida que quizás no nuestros abuelos o nuestros padres, pero quizás nuestros bisabuelos, tatarabuelos o personas mucho más atrás en nuestra memoria familiar, probablemente fueron, fueron agricultores o agricultoras o tuvieron algún tipo de conexión importante con la naturaleza o con la agricultura, porque al parecer nosotros estamos ya en el sistema que estamos insertos, bueno, en distintos lugares, estamos como muy desanclados y vemos en muchas oportunidades la agricultura, el campesino, la campesina, el pescador, el agricultor como algo lejano, como algo muy lejano, pero a veces desconocemos también, por eso te pregunto a veces, pregunto a veces a los seguidores por lo personal, sí, parte de conexión personal lo es, veo que tienes algunos conexiones, problemas de conexión, mientras tanto no sé si escuchaste lo último que comenté, Ana, sino esperamos a que se vuelva la filia. Ok, ya volvió. ¿Escuchaste lo que dije? Sí, 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 creo que en nuestra historia eso no es tan lejano, o sea, mi abuela, yo quería escucharte los cuentos, bueno, recogíamos el agua, además todas las anécdotas, era así el salsa, un ateo, no sé qué, y es después que, bueno, el tema, eso influencia mucho el que hacer, ¿no? Entonces terminás en una salida de campo con tus parientes y encontrándote a la que te crió chiquita y todo eso, y creo que eso es fundamental además para situarnos como, bueno, personas que hacemos investigación, que eso no viene de la nada, ¿no? Las preguntas que nos hacemos forman parte también de esa continuidad. Entonces creo que específicamente en el tema alimentario eso además tiene mucha fuerza porque todos venimos de allí y es una posibilidad también de conectarnos también para retomar todo eso del memoria y toda esa realidad para transformar esa y superar esa desconexión. Esa relación y la, perfecto. Sí, bueno, este, ¿cómo nace ese interés del proyecto Sabores de la Memoria entendiendo también la necesidad que tenemos como sociedad de enmarcar, sí. Primero, por supuesto, es que hay un primer como corte o foco que es la descendencia afro, precisamente las comunidades afro-venezolanas y lo alimentario, porque dentro de tanto ese universo de posibilidades investigativas, ¿por qué esa temática te encontró a ti con otras personas con el interés? ¿Cómo consideras tú que ese punto de investigación es válido y más importante en la Venezuela actual? Sí, mira, ahí, bueno, mi exploración de la agricultura ha ido desde unos ámbitos muy técnicos, que sí, dinámica de nutrientes y tal, más desde una ecología convencional, hasta acercarnos a esto y llegar a encontrarnos en este punto con Maybe, en plantear esta propuesta de trabajo, entendiendo que todo el proceso de racialización, ¿verdad?, que es herencia colonial, y que generó toda esa segregación, esa jerarquización de las formas de los sujetos y las economías, ¿no?, y las formas de producción, y que implicó, bueno, toda la esclavización de esos pueblos afro en este país, que es la base de lo que se llama nación, ahora, y que además sigue muy viva, ¿no?, esas relaciones racializadas, y que los alimentarios tienen unas expresiones muy fuertes, que hoy en día significan, bueno, que nuestra dieta está muy monopolizada, por ese legado de la plantación, con pocos alimentos, con este, muy poca diversidad, pero que a su vez ha sido sostenida por una diversidad de agricultura, y que todo lo que ha sido el aporte de las comunidades afro ha sido fundamental, para, primero, los procesos de acumulación que generaron esa economía colonial, ¿no?, todos los conocimientos técnicos de los africanos y africanas esclavizados, fueron los que en la práctica sostuvieron la plantación, y que además sostuvieron la reproducción de la vida en base a una alimentación, entonces está toda esa configuración de binomio plantación, que, bueno, significó ese subsidio enorme, ¿no?, de los conocimientos de los cuerpos, de las identidades, y de toda esa memoria, que además implica una relación muy profunda con la naturaleza, porque también tendemos a comprender que son, bueno, sistemas económicos, o toda la dimensión más social y cultural, pero que eso es inseparable de esa relación con la naturaleza, y que ahora, desde la agroecología también, estamos hablando, bueno, de diversidad biocultural, y cómo no se puede comprender esa diversidad biocultural, que es esa parte de esa memoria, sin entender la importancia que tiene esa ritualidad, y toda esa dimensión que se llama sobrenaturaleza, ¿no?, que define entonces esa reproducción de lo material y lo simbólico, y que genera esa resiliencia. Entonces, bueno, cuando tú empiezas a tratar de entender cuáles son las principales razones por las cuales nosotros hoy en Venezuela tenemos una crisis de alimentación, eso está totalmente atravesado por esa racialización, y las posibles respuestas están totalmente determinadas por esa potencia del rescate de esa memoria. Entonces, en el contexto de pandemia, eso fue un tema pendiente siempre, porque en el IBIC tenemos no solo una separación todavía de las disciplinas, que en el caso de mi laboratorio, más bien buscamos siempre tender puentes y avanzar de miradas transdisciplinarias para entender la ecología y los problemas globales, pero que geográficamente nos aleja, ¿no? Tenemos el centro de antropología por allá, el de ecología por allá, y siempre estuvimos como con esa inquietud, porque hace un par de años hicimos como un trabajo para entender desde ese lente de raza, género, clase, geografía, la situación actual alimentaria, y ahí le decíamos a me IBIC que había que profundizar en eso, ¿no? Con el tema de la herencia afro-venezolana en la alimentación. Y bueno, llegó el COVID, que es una expresión máxima de ese divorcio entre la sociedad y la naturaleza y de control corporativo de nuestras funciones vitales, y entonces, bueno, sentimos que ya es el momento, y hacerlo en condiciones de cuarentena y confinamiento voluntario, involuntario, como sea, le da otra característica en la que la alimentación, como un elemento fundamental, además para garantizar nuestra salud, es primordial, pues que podamos acercarnos, y la forma de acercarnos para nosotras es así, ¿no? Desde pensar, plantearnos preguntas, dialogar, y bueno, eso lo queremos hacer además con la gente. Sí, este, no, eso, eso queda bastante bien explicado y enmarcado precisamente porque fíjate que siendo junio, precisamente este periodo del año, sí, como como enmarcado en en todo este desborde de manifestaciones ritualísticas, espirituales y religiosas, esto, esto incluso, la gente lo puede ver, bueno, que es algo tradicional, que es algo festivo, pero incluso la historia colonial o la historia incluso moderna de estas tradiciones también está prácticamente determinada por ese mismo sistema de la plantación o de las plantaciones o de los ritmos de la cosecha, la sequía, las lluvias y la producción. Entonces, fíjate que junio, tanto finales de mayo y junio, tanto en comunidades andinas campesinas, que tienen una herencia más indígena, y en la costa, que ya es propiamente en junio, este, y parte de julio, es cuando comienzan las lluvias, entonces las lluvias también tienen como, todo, todo ahí vemos que está de una forma u otra interconectado a nivel de historias coloniales, historias socioeconómicas, historia de las tradiciones, las religiones y las prácticas espirituales, entonces es una sola majarista de toda esta totalidad que puede ser comprendida en entender esas interacciones, sí, y comprender que lo que vivimos hoy como sociedad y todas estas dificultades alimenticias, bueno, aparte de múltiples coyunturas, también tienen que ver con esa herencia precisamente colonial que apostaba muchas veces por el monocultivo y que, bueno, tenía sus variaciones en distintos territorios, porque, por ejemplo, los cafetales de precisamente de piedemonte andino, con el sistema del del cacao, con la caña de azúcar, que es prácticamente un monocultivo muy fuerte, también tiene su, entendemos que también tiene su diferencia con los conujos o con las otras técnicas que están aliadas o diferenciadas. Entonces, ¿cómo abordarían ustedes, porque también hay que hablar de la dimensión histórica de esto, pero también de estas memorias que precisamente, a partir de recetas, técnicas de cultivo, de plantación, nos dan respuestas precisamente para afrontar esta coyuntura que estamos viviendo? O sea, ¿cómo ves tú esa posición entre conuco, trueque y monocultivo? Este, ¿cómo, tanto en tu experiencia de vida como bajo los lentes de saberes de la memoria? Porque son modelos, definitivamente son modelos, son sistemas pensamientos que condicionan nuestra realidad, por así decirlo. Sí, yo creo que esa tensión entre lo que se llama plantación conuco, ese binomio, existe y está supervida en este momento, ¿no? Hay unos principios que nosotros podemos ver en el presente de esa, como, idea de la plantación y es la escasez, la monoproducción, la uniformidad y el racionamiento. O sea, el racionamiento como noción, ¿no?, de entregar una cantidad mínima necesaria para, este, mantener la sujeción, todavía persiste y, este, bueno, en este contexto de crisis lo vemos como muy presente también, incluso atravesando políticas públicas alimentarias, entonces tenemos esa lógica de pensar en nutrientes sin, este, ningún tipo de riqueza ni nada y frente a eso lo que vemos es que hay una emergencia de las diversidades desde la propia capacidad que históricamente ha sido sostenida por las comunidades afro- venezolanas y las indienas que configuran lo que es el campesino actual y que son las que nos alimentan, entonces en el momento en que desaparecieron todos esos rubros agroindustriales muy procesados, monoproducidos y muy pobres además nutricionalmente, que son raciones, siguen siendo las mismas, unas versiones modernas de esa ración de la hacienda, este, hay toda una oferta y toda una nueva exploración de esas, de esas recetas que han estado ahí siempre presentes, ¿no?, retoma de los tubérculos, retoma de prácticas no solo alimentarias sino medicinales, fue de las primeras respuestas que vimos cuando empezó la crisis en Venezuela y que tienen mucha más vigencia ahora en el marco de la pandemia y que nosotros, en medio de esta coyuntura, que nos agarró así separadas también, empezamos entonces a tratar de indagar y construir y ser colectivamente con la gente a través, muy modestamente, de una cuenta en Instagram donde tenemos, bueno, 27 publicaciones de colaboraciones de personas de distintas partes del país, con la invitación súper humilde de, bueno, vamos a compartir recetas que nos conecten también de cómo somos afro, ¿no?, en lo personal, bueno, toda esa memoria viene de la diáspora haitiana que se encuentra con sonares de una forma muy rara. ¡Wow, qué combinación, Ana! Entonces, claro, mi recuerdo de lo afro es a través del idioma, a través de la comida, a diferencia de lo que se hace con las comunidades afro-venezolanas que, bueno, hay todo un montón de espacios en los que esa colectividad te hace cuerpo y te conecta, ¿no?, de manera de más familiar. Nosotros siempre hemos estado como en diáspora esta experiencia y que, bueno, también es parte de lo afro, en permanente movimiento, salir de África, salir de Haití, salir de Venezuela para otros lados, y pero lo que permanecía siempre era la alimentación, sentarnos a comer en casa de la tía, cruzada por el creol, eso es fundamental. Entonces, para mí hablar de afro es hablar de alimentos como desde lo muy personal, pero además eso es una de las principales aproximaciones que se están haciendo de los estudios alimentarios recientes y desde todos los estudios de raza de alimentación, agroecología, agroecología política. Entonces ahí, lo que nosotros queremos generar en primer momento es este espacio de encontrarnos, ¿no?, digitalmente con los medios que tenemos, con las limitaciones de conexión y todo, para compartir a través de relatos, bueno, cómo esa preparación que implica además esas técnicas que se transformaron también en ese proceso de deshumanización que sufrió toda la diáspora afro ya en las Américas, y que implicaron esa rehumanización a través de la preparación. Todas las comidas que alimentaron a este continente fueron preparadas por manos africanas. En las cocinas de las élites, en las cocinas de los conucos y en las cocinas de las habitaciones de los trabajadores. Todo pasó por las manos de los que nos han de nuestros ancestrales. Entonces, las técnicas son fundamentales, los sabores son fundamentales, y además hay unos principios que vemos que son, se contraponen a eso del racionamiento, ¿no? Y de la escasez y de esa noción. La abundancia. La razonación, sí, de razonamiento. La diversidad, la abundancia, el compartir, el vente tú, el sancocho, que lo veíamos un poco con tu contribución allí en la cuenta, que decíamos, esos momentos son fundamentales, ¿no? En los que esas ceremonias además implican, bueno, honrar toda esa abundancia, y cómo hacemos entonces para que esas nociones de abundancia permeen en lo cotidiano, ¿no? No se queden ahí, sino que atraviesen todas estas nuevas nociones de racionamiento alimentario y de empobrecimiento, nutricidio, como llaman algunas militantes de Brasil, ya este racionamiento alimentario. Sí, no, es precisamente como volver a lo ritual, volver a lo festivo, pero precisamente para extraer esos aspectos comunitarios, estos aspectos de enlace social y estos aspectos de celebración por la prosperidad, que pueden ser importantes como para reconectar con esos sentidos. Y lo que también comentabas de esa traducción, sí, que podemos decir que fue como una traducción o una reinterpretación de la alimentación, que precisamente tú señalas que a veces se nos olvida que las cocineras y los procesadores también de los alimentos, que los esclavizados no estaban solamente en la producción, en los cañaverales, sino que también había todo un conocimiento y adaptación a las lógicas europeas de la alimentación. También, fíjate que con los casos de la yuca y los alimentos propios del continente americano, que en principio son y eran de origen de memorias indígenas, también en el Caribe, sobre todo, bueno, porque en otros países como México, Guatemala y Perú, que tienen otras herencias indígenas más fuertes, sigue siendo así, pero en la área que hoy conocemos como el Caribe, tiene una gran traducción y adaptabilidad de cómo estos descendientes traducieron estos conocimientos técnicos. Y antes de que se me olvide, otro punto que también tú señalabas hace como 10 minutos en la conversación, que incluso a nivel académico, yo lo viví mucho en la escuela de antropología, que una profesora siempre me decía, que incluso nos preguntaba y nos ponía como en comenté el ex juicio, porque hay un tema en Venezuela muy particular, fíjate que la figura del campesino y del campesinado, ¿sí? Es, en primer lugar, un tema o un objeto, un fenómeno social poco estudiado, ¿sí? A mi punto de vista. O sea, es como, tú tratas de buscar en la literatura de ciencias sociales, estudios como profundos, históricos, consecutivos, de qué es el campesinado en Venezuela, y tú dices, bueno, ajá, y dónde, dónde están los referentes, ¿entiendes? Y ahí ya hay una primera pista, ahí ya hay una primera pista de esa herencia, de monocultivo y del tema industrial, importante porque es casi que no hay como, como, y la otra es que cuando ya hay aproximaciones a lo campesino, este también no hay una conciencia total de que ahí estamos hablando de descendientes indígenas, descendientes de africanos, precisamente, o una población, incluso el mismo tema de esto, bueno, el zambo, las distintas encuentros, imposiciones y conocimientos, que yo lo he visto mucho en el centro occidente, en Yaracuy, en Lara, en portuguesa, o sea, que tú ves, tú dices, bueno, esta gente, o campesino, realmente hay que visibilizar, por ejemplo, yo te lo digo, por ejemplo, ahí también en Monte Carmelo, en la zona del pie de Monte Andino de Lara, que tú dices, bueno, incluso el estilo de vida, las técnicas son muy indígenas, ¿sí? Pero tú bajas un poco, en municipio de Oveo, es Yaracuy, y tú dices, bueno, esta gente tiene todavía incluso las formas de servir los alimentos, la forma de evitar los alimentos, las bebidas, la separación entre las horas de comer, todo tiene una lógica de herencias culturales muy, muy específicas, pero hay dos modelos, uno, el de que está prácticamente invisibilizado, y el segundo, es que se coloca como en abstracto el campesino, o campesina, o campesina, movimiento campesino, y no se reconoce que tiene un origen cultural de encuentros, o muy hacia lo afro, o muy hacia lo indígena, o hacia lo hispanos también, porque en los Andes, en los Andes merideños, por ejemplo, hay una profunda herencia también de la ideología y del estilo agrícola, del campesino, que viene de precisamente la península ibérica, ¿sí? Sí, pero que también es invisibilizado de una forma u otra, entiendo, porque porque no se habla, en realidad, de esta forma. Entonces, bueno, eso es un temazo, así como para, 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 sí. Bueno, sí, Curiepe, la sabana dice el llamado indígena erico. Sí, es como que una, es homogenización tanto de esas figuras, pero... Sí. Entonces, es empoderar, empoderarnos a partir de esas memorias, precisamente identificar, cuando hay que identificar algo, ¿sí? Yo, o por lo menos, este, un amigo de Veroes, Gabriel López, él tiene un trabajo interesante con, con, con los nombres, ¿sí? Con la toponimia, pero también con las palabras, con los nombres del alimento. O sea, porque también incluso los nombres de las frutas, de los tubérculos, de los, de los platos, o sea, hay, hay un universo, que dice, bueno, se tiene un nombre, que es una zambumbia, por ejemplo. Este, que muchas personas lo conocen, pero, es precisamente eso, es como que está tan presente en la vida cotidiana, pero a la vez tan invisibilizado en la, en la práctica. Sí. Y ahí entra todo el tema también de, de, bueno, de endorracismo, ¿no? Y auto-odio un poco, ¿no? Que va enmascarando todas esas prácticas y se, se realizan, pero sin enunciar, ¿no? Sin, como de una manera silenciosa, por eso también el llamado a, a conectarnos desde esas recetas, es una invitación a explorar, libre de prejuicios, esas, esas, esas profundas conexiones, porque los tenemos muy, también, vivos, y se reproducen constantemente, ¿no? O sea, esa, yo soy moreno, no soy afrodescendiente, no soy negro, pasa, pasa un poco, atraviesa todo eso y atraviesa lo que comemos, lo que sembramos, porque se abandonan unos cultivos con respecto a otros que se consideran atrasados con respecto a los tradicionales, con respecto a lo moderno que viene importado, eso es parte de un proceso de blanqueamiento que también, este, se reprodujo constantemente, subsidiado por, por, por el Estado, incluso, ¿no? Todo lo que ha sido la modernización agrícola en este país en los 50 fue la llegada de esos inmigrantes europeos, mucho más recientes, con un paquete tecnológico que blanqueó cultivos, comunidades, etcétera. O sea, se reconoce que hay una diversidad cultural y sistemáticamente se ha atacado, incluso, ¿no? Para tratar de borrarla de esa identidad, este, venezolana. Entonces, el llamado es como, bueno, tratar de reconectar, empezamos por los alimentos, nuestra idea también es lograr a conectar con las prácticas agrícolas, los conucos, y, este, desde ahí, primero generar un jucumbe, un colectivo para entonces plantearnos más preguntas e ir profundizando en el rescate y la revitalización de esa memoria. Sí. Sí, bueno, precisamente es eso el tener, tener también que desde lo investigativo, tener como una retroalimentación, influencia, con precisamente el campo agrícola o con las prácticas, precisamente, que yo me imagino que esa sería como la finalidad, porque hay que llevarlo a la acción también. Fíjate que, volviendo un poco al mismo, a la tierra de tus abuelos, que yo también vivía ahí precisamente, y eso nos conecta, que ellos hablan desde hace poco, o sea, en la década de los 50 y 60, ellos tenían una gran cantidad de hortalizas y diversidad, pero llega el mono cultivo, precisamente, por unos descendientes de polacos, que pusieron la papa homogénea, ¿sabes? La papa homogénea, sí, agrícola, y llenaron toda esa montaña de, llenaron toda esa montaña de papa, de papa, de papa homogénea, que desplazó precisamente la diversidad de tubérculos, pero que precisamente, ahora, está volviendo a ser como más diversas, precisamente por la contingencia que estamos viviendo, donde se dan cuenta que no es solo zanahoria, no es solo los tubérculos, sino que debe haber como una totalidad de quinchoncho, de caragota, de toda la diversidad también de proteínas, de las legumbres y granos que podemos producir este, en términos agrícolas y comunitarios también, porque es un tema que nos conecta, y yo tenía una comprensión también hasta espiritual del tema, precisamente, también, hasta genéticamente, estos alimentos forman parte de nuestra constitución, no solo física, sino también este, en lo que, en lo energético, en lo que vivimos, entonces, este rescate y llevarlo al plano de la acción, yo creo que lo más, lo más interesante en Venezuela, por fortuna, así como tenemos toda esta situación crítica, también tenemos ejemplos, por aquí saludaron al colectivo de Patu Conuco, que son personas que yo reconozo, también la gente que trabaja con el calendario lunar para la siembra, este, está, por supuesto, el colectivo. Homero, de mano a mano. Exacto, están los amigos de las cooperativas, del sistema secuestro, la electrolada, este, o sea, hay experiencias que son válidas de fortalecer y visibilizar, pero, por supuesto, queda mucho que avanzar, sobre todo en términos del llano, tú sabes que los llanos venezolanos, es precisamente una de las áreas culturales, que fue como más golpeada por el tema industrial, no bien, no bien, en términos, este, planificado de manera armónica con la sociedad que vive, y entonces tenemos unas tierras hiper fértiles, sí, ricas, pero, este, bueno, lamentablemente, por portuguesa se le llama el granero de Venezuela, precisamente, o sea, portuguesa, yo conozco bastante portuguesa, porque, bueno, mi familia es de Varina, o sea, por cuestiones también personales conozco, y a mí me parece que es un estado que pasó de toda esta diversidad también de derechos indígenas, a monocultivos de arroz, que a estas alturas está totalmente en el abandono, y, bueno, todo lo haces. Claro, y portuguesa es el enclave de esa política de blanqueamiento que fue la modernización agrícola, la colonia, la colonia de Turén, y tenemos la ley de inmigración y colonización que decía, bueno, mira, hay que blanquear la agricultura, hay que blanquear las comunidades, y hay como unos enclaves, y uno de los más emblemáticos es ese, Turén, donde toda esa idea, bueno, está todo lo que fue la parte más cerca de aquí en Maracay, donde también se asentan las unidades de producción de semillas importadas de las industrias, y tenemos como algunos más fallidos, pero Turén es como la joya de la política de inmigración. Sí, no, 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 me llama la atención porque yo, o sea, no conozco, o sea, yo reconozco que no conozco a profundidad el tema, pero yo siempre dije, bueno, esta zona de portuguesa me parece que es como, como, o sea, el mismo hecho de que lo llamen el granero de Venezuela siempre me dio como, como ruido, entonces ya hay una tipología de Farmer, contractor, tal, mucha herencia, este, por la que esa política de blanqueamiento fue continental, fue sobre, en la posguerra, y permitió la migración de un montón de, de, sobre todo, exmilitares también vinculados a lo que fue todo el ejército alemán, y llega desde, bueno, atraviesa todo hasta Argentina. Entonces, las élites del ámbito agrario en nuestros países están absolutamente racializadas, o sea, tenemos a esos descendientes europeos que además llegaron con mucha facilidad, cuando tú revisas las políticas, bueno, las, el mejorar, las mejores tierras, el acceso al agua, con semillas importadas, que el Ixia, bueno, que está aquí acompañándonos, tiene un trabajo importante como, en esa comparación entre lo que era la papa blanca y las papas negras o de indio, así, ¿no?, el contraste que tú referías de Enzanares y en toda la región andina, fue parte de esa racialización más moderna, y este que tiene su prolongación también en la dieta, en el plato, ¿no?, es precisamente en esa fecha en la que aparece la harina precocida pan, y ocupa el 80% de nuestro plato, cuando perdimos todas las preparaciones a base de maíz y de otros rubros, y de otros alimentos, entonces siempre es importante tener esas dos miradas, sobre el alimento y la tierra, y las formas agrícolas, que se conectan, entonces el agronegocio también entiende esa relación entre la sociedad y la naturaleza y la cultura, nosotros tenemos que entonces recuperar desde esas memorias las estrategias para volverlas a nuestras manos. Perfecto, mira, y ya volviendo ya al tema del proyecto, hay una propuesta de sistematizar las recetas, o la diversidad agrícola, o sea, de productos, o rastrear los orígenes, cuál en primer momento es como el centro del proyecto también para que las personas que nos ven o nos van a ver, conozcan esa intencionalidad de ese compartir y visibilización del proyecto, sabores de la memoria. Ajá, sí, así. Bueno, en primer momento hicimos el 10 de mayo, el día de la afro-venezolanidad, el lanzamiento de este espacio de compartir a través de imágenes y textos estas recetas conectadas con esa memoria, esos recuerdos, y ahora estamos en una segunda fase de, bueno, diseñamos un cuestionario para indagar en campo y en ciudad, a través de distintas vías, ¿no?, virtuales, por teléfono, con distintas conexiones, bueno, conocer un poco el estado actual de la alimentación en comunidades afro-venezolanas, tanto en el campo como en la ciudad, y las formas de producción, ¿no?, también hemos tenido reportes de que, bueno, en medio de esta crisis hay como una vuelta al campo bien interesante que está sucediendo en las costas de Miranda, habría que indagar, ahorita no nos podemos mover, pero entonces estamos por vía remota tratando de generar algunos datos preliminares, y luego empezar, entonces, por lo tanto, una exploración de campo que requiere otros recursos, por ahora estamos con nuestras propias herramientas, pero sí, definitivamente el interés es ese, y que se desarrolle principalmente, o se constituye un equipo de colaboración entre, bueno, investigadores y comunidades e individualidades que se vean convocados para este tema, para pensar, entonces, todas las formas posibles en las que podamos aproximarnos a este tema. Sí, es importante en términos de esta adaptabilidad, porque además de poner el foco en lo histórico, ¿verdad?, que es importante como precedente, incluso sin saber sabiendo, los últimos meses que yo viví en Venezuela, sí me di precisamente cuenta, en campo de, sobre todo las comunidades pesqueras, que te estuve hablando de eso, como sobre todo la costa central, la costa tanto de Bar, de Bar, Flores, La Guaira y Aragua, volvían al mar, porque bueno, también en el mar, esos conocimientos que se fueron heredando en las comunidades pro-venezolanas, incluso la mujer pescadora, este, volviendo precisamente a retomar estas técnicas artesanales, también el sistema de trueque, sí, que es como un conocimiento, un sistema que muchas veces se había abandonado en muchas comunidades venezolanas, tiene como una readaptación a todo este sistema también, de escasez de precisamente el dinero, el dinero electrónico, todo esto, y por último, en otro tipo de comunidades que pude ver, el tema de los granos, que bueno, es una proteína al final, es una proteína vegetal, que bueno, en algunos casos era como también invisibilizada, o yo incluso por mi teoría familiar, reconozco que comer carahotas, o comer este quinchonzo, lentejas, era inferior a comer carne, o comer este pollo, por ejemplo, en términos digamos ideológicos de alimentación, que también son de clase, y son racializados también. Pero es como también la invitación, que con ese cuestionario que ustedes están haciendo, de hacerlo llegar, por lo menos yo me comprometo a hacerlo llegar a las comunidades afro que conozco, y porque hay que conocer, hay que saber cómo estamos de una forma u otra haciendo resistencia o haciendo adaptación a esta coyuntura que estamos viviendo. Yo tengo algo de conocimiento también en términos de cómo también las hierbas y temas alimenticios, ¿sí? También tiene, es como otra, otra, que también es alimentación, pero tiene más que ver con el cuerpo, con lo espiritual, con la salud, ¿sí? De eso también me imagino que podría ser otro, otro punto de, más ahora con este tema de, de la, de la pandemia, eh, o de COVID, eh, si es importante. Sí, de hecho tenemos algo. Espero que te, que te ponen. Ajá. Ya, ajá, este. ¿Ya qué situación? Ya. Ajá, ok. Ya volvió, ya volvió. Sí, este, el tema de las hierbas es fundamental, nosotros también lo incorporamos allí, algunas preguntas para tener una noción muy preliminar, entendemos las limitaciones de esto, pero creemos que es importante avanzar, así que agradecidísimas por, por el entusiasmo ahí de compartir el cuestionario, es bastante largo, ¿verdad? Pero es importante, te dimos paciencia a la gente que pueda responderlo. Y, eh, de las primeras aplicaciones, una que, que prueba que hizo Maybe, el tema del trueque que toca señalar es fundamental, o sea, no vamos a poder comprender cómo se está permutando y están circulando todos los alimentos a través de, sin comprender ese, esa trueque situada ahora en el marco de la cuarentena, ¿no? Intercambios de plátanos por productos procesados entre el campo y la ciudad y en el mismo campo, bueno, cómo, este, resurgen de una manera súper, súper, este, rápida, ¿no? Y volátil, eso siempre estuvo ahí. Entonces, en un mínimo cambio de condiciones, esas, este, tecnologías, por llamarlo de alguna manera, emergen fácilmente y se devuelven respuestas fundamentales para garantizar el acceso a los alimentos. Sí, este, bueno, aquí nos comprometemos a eso, a tener la, la oportunidad de visibilizar estas prácticas, de, de hacer seguimiento, y, bueno, este, los enlaces, como tú dices desde el principio, son fundamentales, porque si bien el IBI, como Instituto Venezolano de Ciencias Científicas, tiene este departamento de ecología, es ecología cultural, ¿no? O ecología. Ecología de ecosistemas y cambio global, que es todo, desde el cambio climático, transformaciones alimentarias, o sea, es una visión bien. Por eso, por eso es que es más que fundamental, como tú dices, el valor de lo transdisciplinar, de tener todos los puntos de vista posibles, este, en estos proyectos, porque, bueno, todo esto está en, todo se resume al hecho básico de tener los nutrientes, tener la alimentación, y además tener las técnicas también de comprender estos ciclos y, y entender el, el, el valor, si el valor no solo nutricional, sino también, este, social y de reproducción de estos alimentos. Ya nos quedan pocos minutos, me gustaría saber, este, qué viene, o sea, aparte de este proyecto, qué más nos puedas adelantar de los proyectos que tienes, tanto individuales como, como a través del IBI, y también, este, si, bueno, si nos puedes invitar a alguna futura actividad, colaborar en el proyecto, ya sé que lo hemos estado haciendo, pero bueno, es realzar un poco más ellos y, y dejar en claro de que esto es un tema integrativo, sí, que tienen la función. Sí, claro, nosotros también tenemos ahí, incluso dentro del IBI, esas tareas con MEIBI, porque ya está en el Centro de Antropología, y sería una colaboración así, este, más formal, pero, bueno, las condiciones ahorita ralentizan todo, entonces estamos pensando de esa forma, y es eso, ¿no? Como una convocatoria así, bien, bien amplia, que, bueno, todo el que tenga interés pueda tener un espacio, ¿no?, para hacer una contribución que, sin duda, va a ser muy valiosa. Perfecto, Ana. Mira, este, danos ahí una recomendación, o sea, de la, de todas las recetas que has recibido, de toda esa diversidad que, 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 que somos parte, ¿verdad?, a nivel alimenticio, este, sí, sí, qué, qué valor, qué, cuál es el valor que más, este, tú resaltas de, de la colaboración que has tenido hasta ahora, o sea, está solamente el conocimiento de la planta o de la agricultura, o está el hecho completo de, 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 del compartir y de, y de, de integración. O sea, ¿cuál es tu receta favorita y por qué? ¿Cuál es tu receta favorita y por qué? Incluso si, si tienes una de tu propio, de tu propia diáspora, de tu propia diáspora personal. Yo, yo, yo contribuí, yo contribuí en la primera, no es mi favorita, pero contribuí en la primera con un maíz mulé, funche, porque hay equivalencia entre el maíz mulé haitiano con el funche, que además era un alimento que se le daba a, a los esclavizados, pero que está muy presente en todo el continente, ¿no? O sea, especialmente en el Caribe, ¿no? Con distintos nombres. Entonces, bueno, hice una preparación y bueno, hay muchísimas recetas, el zancocho es uno de los que, este, más me llena, y más me, 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 me provoca y, y, y ahora que no se puede como estar cerca de, por lo menos en mi caso, de un cocho de leña, da, da mucha saudad y no salia, pero están también en toda la, 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 la línea de postres que lo hace gente maravillosa, ¿no? Tenemos la Capunga, de Reinaldo, de San Agustín, que es una maravilla, y los besitos de coco de, de la, de las compañeras de la cooperativa unidad San Agustín Convive, que mi favorito es el cortado, tengo que confesar, no más que el besito. Dos segundos de revelación para, para hablar de eso, ¿no? De la importancia que tiene además entender que esas recetas son también conseguidas desde el placer, ¿no? No solo desde esa ración, volvemos a ese tema, ¿no? Que es muy limitado, sino de, bueno, del dulce, del disfrute, del compartir que, que, que está presente en cada uno de los zancochos. No podemos entender zancocho para una sola persona o como ración, ¿no? El zancocho es abundante, diverso, y los postres también son así exuberantes, ¿no? Con esos sabores de, bueno, coco, papelón, y mucha, este, amasado, y eso yo creo que, ah, mira, está la gente. Y no, precisamente, fíjate que, que, que también en términos turísticos, ahora que, bueno, vamos a tener quizás un turismo mucho más local, incluso en lo que, lo que está, en el tema del contexto que estamos en Venezuela, pero, fíjate que como todo también puede tener su, 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 su proyección, sí, también viendo hacia futuro, porque estos temas alimenticios y de, y de las particularidades, lo que señalan, también se pueden convertir en temas socioeconómicos muy interesantes para las propias comunidades, por ejemplo, un tour, bueno, también el tour en una comunidad, bueno, que, que comen, cómo lo comen, cómo se procesa, en, en el municipio Andrés, en Loí Blanco de Lara, tenemos el, la posibilidad, acepto el tema de la, de la caficultura, que es un tema, que si bien es de plantación, en muchas, en casi todas las plantaciones, eh, da la posibilidad de que sea sincronizado también con plátano, con otros tipos de ruta, que permite una diversidad, este, y, eh, eh, integrarlo a experiencias tanto turísticas como socioeconómicas, con dulcería, con comida especial, pero, eh, lo que sí, lo que sí te, 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 prometo que podíamos hacer luego, este, sería, eh, a partir de las experiencias que vamos recogiendo, este, por ejemplo, todos los rituales, prácticamente, no, todos los rituales que yo he visitado, en términos, este, documentación, en algún punto hay un plato, ¿sí? Hay un brindar, hay una bebida, hay una, hay un sancocho, hay algo al final, en el medio, o durante, entonces sería muy interesante luego, luego para futuro, por ejemplo, está el tema de las, de las chichas, está el tema del ron, pero también con otro, con, con, con el cocuy, o sea, está como todas estas bebidas y alimentos tienen como una sincronicidad en, en los testigos rituales, pero también, este, están como fórmulas de identidad, de identidad de los pueblos, de las comunidades, y los potencialidades, porque también hay que, hay que visualizar esas, esas posibilidades que nos permiten incluso socioeconómicas dentro de nuestro propio contexto, entonces. Y hacerlo además desde un lugar así, bien, cercano a la gente, ¿no? Porque lo otro que vemos es que hay una elitización de esos sabores y de esas memorias, como pasa en el caso de los alimentos amazónicos, o tal, que se vuelven entonces productos de exportación, y la gente queda como despojada de ese, de ese, de ese alimento, entonces creemos que, bueno, eso tiene que hacerse de una perspectiva de soberanía alimentaria, pero que permita potenciar esas, esas realidades, ¿no? También. Sí, sí. Bueno, Ana, este, muy complacido de haberte tenido esta noche, este, incluso hemos aprendido, yo he aprendido muchísimo algunos, unos temas que desconocía, precisamente de esas herencias coloniales e históricas que tenemos del monocultivo, que además no son solo alimenticias, sino también son raciales y étnicas, este, si alguno de los observadores tiene alguna comentario o pregunta, ya saludamos a la gente de Conuco Estelar y de Patu Conuco, bueno, yo de una forma u otra estoy muy, muy complacido por las experiencias que te digo que conozco en Venezuela, de la gente de ciertos municipios que tienen, díganme, la sierra de San Luis en Falcón, o sea, de la gente de la sierra de Falcón, la gente de la sierra, precisamente de, 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 Andrés de Blanco en Lara, en el municipio de Morán, este, que son resistencias históricas, ¿sí? La misma gente de Veroes, Estado de Yaracuy, que ellos tienen su cumbe, tienen toda su forma de alimentarse y de, y de, y de establecer sus vínculos. Entonces también, ver más, ver más esta inspiración y contraponerla a otras realidades, y bueno, este, visibilizar y crear y creer en la, en la posibilidad, ¿sí? Sí, así es, ¿no? Magnífico. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación otra vez, este espacio es súper lindo y bueno, esperemos que mucha gente se pueda animar a, a este viaje. Sí, este, a ver, te voy a, sí, este, la, la invitación es a continuar siguiendo la cuenta Sabores de la Memoria Afro, este, porque es un proyecto colaborativo, yo ya estoy unido ahí de una forma u otra, este, pero es importante ese compartir y, y, y llevarlo a nuevos niveles, con recetarios, con visibilizar experiencias históricas como, como acabamos de ver, comunidades que tienen ya siglos haciendo esto, este, y bueno, entretejer, seguir entretejiendo estas relaciones y vínculos ahora, desde, desde lo virtual y desde el internet, yo en el momento estoy en el, en, en el Caribe Antillano, entonces, también ha sido, ha sido un aprendizaje, ha sido un aprendizaje intenso y, y de comprender también de que, a pesar de todo en Venezuela, también tenemos un, unos referentes históricos muy poderosos de, 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 precisamente esos saberes y de esas adaptaciones, entonces, eh, un abrazo a todos y todas, Ana, felicidad en, a ti, a Maybe Hugueto, un, un gran abrazo por ese proyecto, y, y, y gracias a todos también los que se conectaron a esta experiencia de este mes que estuvimos revisando temas culturales y festivos, rituales, entonces, eh, estamos en total contacto, Ana, este, muchísimas gracias por su tiempo, y bueno, estamos aquí para compartir, este, pueden ver el video en IGTV, lo pueden compartir, este, Ana, tú también a través de la cuenta, yo te lo voy a pasar para que lo publiquen, entonces, bueno, un abrazo y, bueno, Ana, estamos en contacto y. Chao. Agradecidos.